Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos avanzando en las misiones del evento y llegamos a desbloquear el personaje de Wasabi. Para eso continuamos desde el episodio anterior, cumplimos la última misión y Nogiro nos dice 1, 4, 5, 2, 1, 1, 1, 8, bostezo. Espera, ¿eso era un 8 o un...? Espera, eso es raro, eso es muy raro. No, no, los datos no, el código, ya lo había visto. ¿Lo escribí yo? Y nos aparece una nueva misión que dice Esto es una locura, el código de esos bots de combate es prácticamente idéntico a mi algoritmo de invasión de microbots. Pero es como si lo hubieran pasado por una trituradora, es un milagro que funcione. ¿Y qué hacen esos bots de combate? Giro, giro, cálmate, céntrate, respira. Vamos a repasarlos juntos en algún sitio más tranquilo. ¿Vale? Uh, ah, va, vale. Tienes razón, vamos. Mmm, vamos a hacer eso que has dicho. Envía a Giro y a Hany a reagruparse en el Lucky Cat. Esta misión nos demora 8 horas. Cuando la completamos nos dice No sirve de nada, llevo horas luchando con este código. Si hay alguna explicación para su presencia aquí, soy incapaz de verla. Necesito ojos nuevos. Ojalá pudiera ayudar, Giro, pero soy ingeniera química, no roboticista. Estoy tan perdida como tú. Pero sé de alguien que no lo estaría. Sí, pero no va a ser fácil contactar con él. Y Giro nuevamente nos dice En serio, Hany Lemon, Wasabi es un gran hacker, pero también ha apagado su teléfono. ¿Recuerdas? Probablemente se haya encerrado en una habitación aséptica para inventar nuevas aplicaciones para el plasma inducido por láser. Desaparecido. Jeje, probablemente tienes razón, Giro, pero creo que sé cómo contactar con él de todas formas. Deja que toquete los ajustes y la activación remota de mi bolso. Da la bienvenida a Wasabi. Bueno, así es como desbloqueamos a Wasabi, pero todavía no está activado en el evento. En el momento que lo desbloqueé faltaban 22 horas 20 minutos para que esté disponible en el evento. Entonces en este tiempo que falta para que esté disponible Wasabi voy a aprovechar a juntar fichas de Baymax, las dos que ya están disponibles y no podemos dejar para lo último porque si no después no nos da el tiempo. Bueno, también les quería mostrar que cuando les pregunté en otro video sobre las decoraciones de este evento no sabía dónde estaban y en los comentarios me dejaron que podíamos encontrarlos en el calendario. En este cofre que aparece acá, dice cofre mágico y por acá podemos ver nos da como recompensa el trofeo dorado de combates de bots. También por acá tenemos el bonsai. En especial nos muestra la verja Zen y además acá está el banco de San Fransokio. Esas son las cuatro nuevas decoraciones que vamos a poder conseguir y es a través de este cofre que aparece en el calendario lo vamos a poder conseguir en unos días. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!